El Simposio Nacional de Análisis sobre la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados Mix presentó sus resultados en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación. La encuesta es una de las iniciativas de la UNICEF para determinar la situación de la niñez y la maternidad en los distintos países donde se realiza. Se han realizado aproximadamente hasta el día de hoy como unas 300 encuestas, han sido 5 rondas, Costa Rica participó en la ronda número 4, tuvo un montón de retos por ser el segundo país de América Latina en aplicarla y además porque era también la primera vez que se iba a aplicar una encuesta relacionada en el tema de niñez y mujeres en el país. En el caso particular de Costa Rica, las instituciones que llevaron a cabo la encuesta diferenciaron la metodología. La encuesta nacional es la primera del orden en incluir usos de PDAs, además de estratificar casos según poblaciones en riesgo especial. Nos dimos cuenta que el país necesitaba más información no solamente a nivel de provincias y zona urbana o rural, sino también queríamos captar algunos grupos vulnerables, su situación específicamente en la población indígena y en afrodescendiente. Los resultados y las conclusiones del estudio mostraron algunas carencias del sistema de salud que anteriormente no se contemplaban tan problemáticas. La doctora Marietel Trejos habla sobre el porcentaje de lactancia materna exclusiva o de lactancia materna adecuada. Como vemos en los resultados, el promedio de duración de lactancia exclusiva es bastante bajo, es de uno punto algo meses. Y cuando nos vamos a lactancia materna predominante sube un poquito, pero tampoco mucho, son dos punto algo de meses. Entonces no alcanzamos esos seis meses de lactancia que es tan importante para el bebé. Así mismo, la encuesta desveloque de todas las mujeres que se realicen la prueba de VIH-Sida, solo un 8.4% vuelve por sus resultados a la clínica donde se lo realizó. Lo más importante de hacerse la prueba es saber si uno está o no está infectado, porque en caso de estar infectado, pues se debe tener ya un seguimiento y entrar en un proceso para precisamente mejorar la calidad de vida de la persona. El simposio se extendió por tres días donde se comunicaron algunas de las ideas para mejorar los índices presentados.